WMFM PRODUCTION Hola que tal amigos de youtube, aquí les saluda WMFM PRODUCTION Aquí esta el video para presentarles el programa de que si traducen verdadera el juego Este, que es lo que voy a hacer En la descripción del video hay un programa donde utilizaré un programa donde se llama GBNFS9 Este programa sirve para traducir el juego a español, a inglés, a español, a alemán, a polones, italianas, hermanos, inglés, ucranianos, bueno, en fin En este caso mi juego esta en español En español Entonces, que es lo que haré primero Este, voy a grabar un video donde tenga, verdad, que en verdad esta en español Y después colocaré el juego en inglés En este caso le voy a apply Esta, listo Hola que tal amigos, como pueden ver aquí esta el juego en español Yo tengo el tungle abierto en el servidor, pero si lo pueden ver, aparece el servidor Fox Me sale vacío Eso es debido a que en esa red se tiene que jugar con el juego en inglés para que todos tengan el mismo idioma y la misma versión Esa es la única forma de jugar online En el resto no Otra forma de que tenga el mismo juego en español, pero eso es por GAMERANGER El programa, en el duplex puro en inglés Bueno, me saldré y traduciré el juego para que vean que si es verdad que se traduce el juego en inglés Bueno, una vez que ya tengan el juego Que ya han visto el juego que está en español Me dirijo otra vez a la carpeta donde tengo el juego Clic derecho, ejecuta como administrador Y le coloco English US Este es para jugar vía tungle Si van a jugar por GAMERANGER u otra red En español Este, lo único que tienen que hacer es ponerle Spanish En este caso, como quiero jugar por Dungle Pongo inglés No necesariamente hay que descargar el juego en inglés Como les he dicho en el anterior video Pero bueno Conseguí este programa y es muy bueno Le dan en Apple Aceptar Y iniciaré el juego para que vean que en verdad El juego se ve Se ve como debe de verse en inglés Ok Hola chicos Aquí pueden ver que mi Mi game está en inglés Ok Para que vean que el programa así funciona Este es un tutorial corto Solamente para avisar como A traducir el juego Para que vean por tu Ok Para que vean que en verdad Todo chicos Así que Adiós